...restrenando como siempre, temitas que salen de los discos, los remasterizamos, le ponemos el chiquichaca a ustedes les encanta y se escucha más perrón. Venga el tambor, venga el tambor, comienza la cumbia. Mira nomás que hermosa rola, lo voy a dedicar a ustedes que comienza el ecuador. Ahí le va, chulo el tambor. Cuatro veces tambora non. Dale tambor, dale tambor, dale tambor, dale tambor, dale tambor. Sa, 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 sa. Así lo hacemos bonito. Así lo hacemos con sabor. Cuando toca la misma chingadera se siempre. Tócale bonito papi mira. Suéltalo Una cumbia que se va hasta España ¿Cómo veras? Vamos a's혼ar Vamos a enseñar Con la cumbia Que son de las dos islas que revientan los bajos y alarmas En la calzabla hasta el sabor Venga con Sabor, Bara Ese guío, Juli, Díaz, Nando, Soled Contestoron, Nueva, Mister, Changa, Chingo, C. Torres Y Mancito, Sacha, Indagali, Guerrero Esa es Laurita García, Evelyn Con especial para Diana Claro García y los que faltaron como siempre Venga el Ecuador, Venga el Ecuador La música tiene un ensayo y el estilo marca la diferencia Como siempre estamos aquí Cuenta con nuestra presencia toda una organización sangre y solidera Van a Duoki, del Lobo, La Peñita, Anita Cortés Mario Ortiz, Leticia Va a necesitar paraónico latino Humbertito Morales De pequeños y hábitos de pasar En la calzabla, en la calzabla, en la calzabla Vamos a bailar hasta pronto, mira Échame estos fotos también ese guapo Marihuano Mami se va a vincar, llegando hasta su camina Para la bella, la salida, banda de Brilbo, Conérico La China, hasta Brooklyn Barrio Va a necesitar para la Morada Como siempre, la Morada, la amiga Daisy Luna Para la Matita, Jay Jay, 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 Jay Le duela que le duela Para que no de las perras A ver Dale cumbia Toda la banda, Cholos Chol, Chol Toda la banda, La 52 Impresentes, papi Saludos para la favorisísima Estrellita Morales Ahí está para Nati Morales Para la famosa Teresita Vázquez, María Nieto, Jessica Rossi Todas las chicas roberas Como siempre, Jorjito Rufa, la banda de New Jersey Y María Nieto ¡Vamos a bailar! ¿De quién es? Te vais a equivocar, ¿eh? ¡Solido de éxtasis con nosotros! ¡Vamos a la sabor! ¡Luzes blancas, luces de cojones! Llegaron los chingones del barrio La publicidad de la más chingona Los chingones del chingón Los reyes del reyes del famoso Y famoso Smiley Es el chino junior Con la extensión para el Califas Y Orga Osama Tartan Salmaña, Lipi, Jiquis, Cumbias Esa yeyes, Tocino, Flores, Gasparín, Matriz, Cuartero, Fai Díaz Bueno, Andadén, Sejenta, Lipi, Leida Y los que faltaron ¡Vamos a bailar! Marcos en vivo Marcos en vivo Para Chinatra Entertainment Y sus princesas Son de César Sinata Changay, Beberá Vamos a cumbia ¡Sa, sa, 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 sa! Fija el mareaje de sasa en el cielo Important? Los escarlellitos El negro, el único El gato Gio Yad El sencillo Jني Ante Chris Y en calavera Evelyn Desi Y Sinti Y el famoso solo son contigo, chaca, chaca, gracias Fabrizio. Chaca, 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 chaca. Yo me voy para la derecha, para el camino a España. Yo me voy para la derecha, porque ya queremos que esté aquí. No separarnos nunca más. Que quiero que esté aquí, que se separa. Venga pa' Rapi, venga pa' Rapi. Rapi, échale ganas a la Deysi, a ver a qué hora bailas a la Deysi, eh. Venga pa' la Deysi, venga pa' la Deysi. Un saludo para todas las cámaras que están grabando. Para especial, para ese chido, para el inquieto TV. Para José Vigo, Juanito Life, el chido Life. Barrio Solidario, Solidario Nueva York, los que faltaron. La cachondita. José Vigo, Juanito Life, el chido Life, el chico Life. ¡Ay, jovenazos!